El declive del Imperio Otomano comenzó con su derrota en la Batalla de Lepanto en 1571. Entonces, la llamada Liga Santa, formada por España, Venecia y la Santa Sede, frenaron la expansión turca en el Mediterráneo. En el siglo XXI se pretende que la guerra dé paso a la cultura, motivo por el cual turcos y españoles han decidido poner en marcha las Miradas Turcas, un conjunto de encuentros culturales entre ambas civilizaciones. Y la exposición Líneas en Oro inicia este programa ofreciendo una colección de 96 piezas, en su mayoría caligrafía otomana procedente del Museo Sakit Savinzi de Estambul. La muestra presenta ejemplos de este arte a lo largo de 500 años, casi todos ellos pasajes del Corán, compuesto por 114 capítulos o suras. Líneas en Oro se puede contemplar en la Sala de Exposiciones de la Calcografía Nacional de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, como prolegómeno del primer foro de la Alianza de Civilizaciones.